La mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en Noticias en HD, edición central. El primero de junio es un gusto con ustedes iniciar este nuevo mes. Y por supuesto con todo el equipo. Allí lo tenemos a Fede, a Manu, a él. Y que generan un ambiente más que hermoso y afable, ¿no es cierto? Para poder trabajar de la mejor forma posible. Así que el gusto y gracias por estar con nosotros del otro lado. Rena, ¿cómo estás? Buenas noches, Emma. Bien. Está contenta, creo. Bueno, nosotros hacemos Noticias en HD, como siempre decimos. Con mucha alegría. Vale resguardarse siempre un espacio para la risa. Más allá de algunas o varias de las noticias. Que por supuesto siempre conlleva contar diferentes ámbitos de la realidad. Que algunos nos tocarán más de cerca, algunos no. Pero siempre, bueno, en mi caso se sienten de un modo u otro. Pero bueno, agradezco a mis compañeros que estuvieron acá haciendo. Parecen dos payasos de circo. No, no, es tremendo. Lo actoral que tienen es, por favor. A ver, los voy a ir a buscar. Vénganse, por favor, los dos. Vengan. ¡Ah! Les da miedito. Bueno, les falta dar ese primer paso. Lo actoral lo tienen, pero... Federico y Manuel, los dos. Pobre Eliana, no sé cómo hace para rescatarse. Vamos, pero en fin. Bien, gracias por el laburo que realizan. Porque más allá de las bromas, lo que podamos reírnos y demás. Cuando hay que laburar, las cosas se hacen. Y, pero todavía no llegó el momento. Acá nos están reclamando que no nombramos y lo vamos a hacer. Ya que piden que lo hagamos. Y casi la previa al viernes. Claro, hoy es juernes, diría mi profe de gimnasio. Le mandamos un saludo al licenciado Galicini. Pero en este caso hablamos de Alejandro Hadd, que es el conductor del próximo programa. Que en este caso estará haciendo Viva la Música con Máxima Energía. Exactamente. Es así como se llama. Así que en momentos más. Esto continúa hasta la trasnoche, podemos decir, aquí en el VER TV. Invita para esperar el viernes con mucha expectativa, mucha ansiedad. Ya aquí los datos del tiempo. REN también nos están hablando de esto. Así que el momento. Si quieres ya empezamos a reposar. Vamos ahora. Por supuesto el saludo para ustedes como siempre. El agradecimiento también a la gente. Y ahora sí vamos a empezar. Así podemos desarrollar toda la información. Datos del tiempo. Muchas entrevistas. Notas en vivo. Corresponsales. 19 grados. 5 décimas. Serena la temperatura en la ciudad de Venado Tuerto. La humedad que sigue en alza. La presión atmosférica 1.001.7 hectopascales. El viento que sopla del oeste no se ve. Pero aquí tenemos la visibilidad que es 10 kilómetros. Hoy la neblina estuvo presente en la ciudad de Venado Tuerto. No se veía casi nada. Pero después el sol rompió todo tipo de expectativas que teníamos en cuanto a una jornada completamente inestable. El día viernes tenemos un... Mire esto. Observe esto. Una mínima de 15. Máxima de 24 grados. Es decir que esto de dos días de frío y el resto de días calurosos se da. Es un fenómeno que se da. No es algo que surge al azar. Sino que realmente son hechos y registros que tienen su antecedente en años pasados. Estamos hablando un viernes con neblina también. Atención a la neblina. Durante el transcurso de la madrugada y la mañana. Por la tarde mayormente nublado. Y por la noche podríamos llegar a tener algo de chaparrones. Del 10 al 40% podríamos llegar a tener inestabilidad. Durante el transcurso del fin de semana nos vamos inmediatamente. Porque vale la pena ya pensar en lo que viene. Y viene un sábado con una mínima de 12 y máxima de 23 grados. Mayormente presencia del viento del norte. Podría llegar a darse algunas lluvias aisladas. Pero es muy baja la probabilidad que tenemos para que esto suceda. Del 10 al 40%. Viento del norte para el día sábado. Tendremos una escalerita de 12 grados. 16, 23 y terminamos el sábado con 18. ¿Cómo nos vamos a quejar de eso? El día domingo mínima de 14, máxima de 20 grados. El domingo mayormente nublado. Un poquito de ingreso del viento del sur. Y para la próxima semana vamos a contar en momentos, en minutos. Durante el transcurso de las próximas horas, bloques de Noticias en HD. ¿Qué es lo que sucede? Ya en la semana completa del mes de junio. 19, 5 en Venado Tuerto en este momento. Y nosotros seguimos avanzando, Emma. Si te parece, vamos recorriendo los diferentes sectores de los estudios de noticias en HD. Y como siempre, en este anticipo, compartimos el repaso de los diferentes títulos, entrevistas que iremos desarrollando. Algunas en vivo de actividades que se desarrollan en toda la región. Algunas otras que invitan a sumarse a la acción solidaria, teniendo en cuenta esta temporada de otoño-invierno que estamos viviendo y que se acerca seguramente con temperaturas más bajas. Pero además de esto, a través de los corresponsales, recorreremos diferentes territorios, saliendo de la ciudad de Venado Tuerto. Y por otro lado, también aprovechamos a repasar que tendremos voces de profesionales médicos del Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez. Justamente hace instantes, Abel Pistrito charlaba con Silvina Bianco, médica pediatra, quien está al frente de este área del Hospital de la Ciudad de Venado Tuerto, quien ya describía y manifestaba, así que vamos a estar trayendo también este tema sobre la demanda de atención pediátrica que está habiendo incluso en el área de internación y qué estrategias están llevando adelante para poder dar respuesta. Como así también, por otro lado, regresaremos al Consejo de la Ciudad de Venado Tuerto para enterarnos sobre otros proyectos, ordenanzas, en algunas cuestiones que siguen trabajando los ediles venadenses. Por otro lado, también nos adelantaremos al fin de semana para ir repasando distintas e interesantes propuestas que se darán en Venado Tuerto. Y además, nos iremos hacia la Sociedad Rural de la Ciudad de Venado Tuerto porque en este caso se realizó la renovación de toda la parte directiva de las autoridades y por primera vez una mujer estará y está presidiendo la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Todo esto lo iremos desarrollando en instantes porque antes, Ema, ya tenemos información. Es así, Rena. Vamos a hablar sobre la situación actual en cuanto al dengue que va en baja. Es la buena noticia porque el número de casos de dengue en la provincia de Santa Fe bajó esta semana un 17% respecto del anterior al contabilizarse 498 nuevos pacientes, lo que da un total desde el inicio de la epidemia de 20.276. De esta forma, la tendencia a la baja continuó como en las semanas precedentes en lo que refiere al dengue. En tanto, no se registraron nuevos contagios de fiebre chikungunya, con lo cual la cifra se mantuvo en los 144 casos informados la semana anterior. El informe fue difundido hace momentos por la cartera sanitaria provincial. Indica que en el acumulado que llegó a 20.276 casos, prácticamente la mitad correspondió al Departamento General Obligado. Seguimos hablando de que los más afectados son el extremo norte de la provincia de Santa Fe. Allí se ubican las localidades más afectadas hasta estas últimas semanas, entre ellas Villa Ocampo, 2.415 casos, Las Toscas, 2.008, Reconquista, 1.198, Avellaneda, 708, Malabrigos, 531. En cantidad de infecciones se ubica luego el Departamento Rosario, que totaliza 4.217 casos en el año, de los cuales 3.962 corresponden a la ciudad homónima. Luego se encolumnan los departamentos, y vamos a ir directamente al nuestro, el Departamento General López, con 34 casos. En la provincia, tristemente, se produjeron 10 muertes por dengue, en lo que va del 2023, aunque las dos últimas informadas corresponden al reporte epidemiológico difundido el 11 de mayo. Y ahora vamos a seguir en este mismo lineamiento del ámbito de la salud, pero en este caso vamos a darle continuidad y repasar lo que hace instantes, Abel Pistrito, con anterioridad a Noticias en HD, en el marco de fuera de agenda, en el anterior programa, podía charlar directamente con la médica pediatra Silvina Bianco. Vamos a escucharla a ella nuevamente, pero en este caso, acompañada de un médico residente, quien también brinda un panorama sobre la situación de la falta de recursos de profesionales que elijan esta especialidad, específicamente pediatría. La situación, la demanda fue surgiendo y se da de forma generalizada internacionalmente, luego llegó a nuestra República Argentina, y esto está sucediendo en todo el territorio. La demanda incluso tiene que ver con bebés de tan solo algunos días, por lo tanto, la sugerencia y advertencia y la solicitud es que quienes están a cargo de estos niños pequeños, bebés, muchos de ellos, reciban la colocación de las diferentes vacunas que están a disposición para de esta manera hacer hincapié en la prevención. Pero además, los profesionales del área de pediatría nos contarán cuáles son esas enfermedades que año tras año, en esta época, en esta temporada de otoño-invierno, regresan. Remarcando además que durante la época de pandemia, si bien fue muy duro por el COVID-19, claramente el barbijo había y generó evitar que se contagien todo este otro tipo de enfermedades que hoy vuelven a verse, generando, como decíamos, una gran demanda en venado tuerto. También esto sucede y además la faltante de recurso en este área, como es el área de pediatría. Así que vamos a enterarnos a través de ambos profesionales cuál es la situación, de qué modo empezar a prevenir y de esta forma activar las estrategias y herramientas que están al alcance de todos para hacer en conjunto la salud. Muy bien, estamos en el hospital. Voy a hablar con Silvina Bianco, que es la jefa de pediatría, y con Emanuel Álvarez. Gracias, porque llega la época estacional, donde los más chicos, sobre todo, sufren distintos tipos de patologías, enfermedades. Quieres saber cómo están trabajando respecto a eso y cómo está, digamos, el hospital en ese sentido. Buenos días. Bueno, buenos días. Para vos, Santiago, un gusto verte, como siempre, y para toda la audiencia. Estamos colapsados, como se lee y se ve en todos lados. En Argentina, hace unos meses atrás fue España, bueno, Europa, y ahora llegó principalmente en estos momentos del virus incisional respiratorio con las bronquiolitis para los bebés pequeños, los lactantes pequeños, muy pequeñitos, entre 30 días y 3 meses principalmente. Así que, bueno, estamos trabajando muchísimo con una sobredemanda en lo que tenemos actualmente en disposición. Eso pasa en todos lados. Está pasando en Rosario, en Buenos Aires. Y, bueno, esto es un llamado de atención. Gracias por acercarte para poder acompañar a la comunidad, a los que son, a los que cuidan a sus bebés. Es muy importante la prevención. Si toca, por supuesto, el cincisial, vamos a acompañar el cincisial con la bronquiolitis, una dificultad respiratoria grave. Pero es muy importante establecer que tengan que tener las vacunas completas. Las vacunas completas son fundamentales. Ahora está comenzando a circular el virus de la gripe y hay una vacuna para eso. Así que les pedimos... Hay manera de prevenirlo. Sí, la gripe sí. El cincisial hay como una vacuna especial, pero es para ciertos bebés como prematuros o cardiópatas. Lo que sí, la forma de prevenir es la lactancia materna, evitar el hacinamiento, evitar tener todo cerrado, caliente, o sea, tener siempre, ventilar los ambientes. Si el adulto está enfermo, ponerse un barbijo. Y las vacunas, no solamente. No hay vacuna de cincisial, pero hay vacuna, por ejemplo, del coqueluche, del neumococo, que están dentro del calendario nacional a partir de los dos meses de vida. Por eso es importante el calendario completo. Te quería preguntarle a Manuel, que si no me equivoco es residente. Con esto que hablaba Silvina con el tema de la saturación de pacientes que tienen, ¿cómo se hace para arreglárselas para poder atender a todos? Porque nadie queda sin atenderse dentro del hospital. Buen día. Buen día. Buen día a todos. La verdad que es bastante complicado. Más allá de cómo se está viviendo el sistema de salud, también hay una falta de residentes, de donde se elige poco a la especialidad. Más allá porque pasa estos sucesos donde son totalmente saturados, no se valora mucho al médico, al médico pediatra. Como verán, os habrá la población. Los centros de salud no se encuentran pediatras. En la zona hay muy pocos. Y la verdad que se complica bastante poder darle la atención de calidad que necesita el paciente por la falta de recursos humanos en sí. Manuel, cuando hablan de saturación, digamos, ¿cuántos chicos están atendiendo por día o por semana? Y por días, día de semana, se atienden de 100 a 120 pacientes y el sábado y domingo se duplican y ni hablar, obviamente, cuando hay algún paro o algún centro de salud que no está atendiendo o si es un feriado largo. También se complica bastante y la verdad que el recurso humano es el mismo durante toda la semana. A veces hay un pediatra solamente de guardia o dos, inclusive cuando nosotros estamos ayudando, obviamente, en la atención. Y es demasiado por lo que concentra Venado Tuerto, que es Venado Tuerto y la zona sur al ser nodo. Es decir, viene no solamente es el paciente, sino el entorno familiar, el padre, la mamá que también viene con ese inconveniente, que hay que hacer una contención con todos. Sí, es una contención con todos. Así que le pedimos a la comunidad paciencia. Es muy importante que sepan que cuando lleguen van a ser triallados por enfermería. Primero un adicionista le va a tomar los datos, después una enfermera le va a preguntar qué le está sucediendo. Y en base a lo que le está sucediendo va a ser atendido en el momento inmediato o tendrá que esperar un momento, unas horas inclusive, para la atención. Sepan que el promedio de espera en estos momentos en Rosario hay momentos que son 12 horas. Yo quiero que estén... A ver, nosotros estamos dando lo mejor que podemos con el recurso que contamos para que todos los pacientes sean evaluados y esto del triage nos ayuda para saber quién necesita ser evaluado primero. Por ejemplo, no es lo mismo un bebé de 33 días que está agitado con fiebre que un niño de 5 años con fiebre de 2 días sin agitación. Todos van a ser evaluados, todos lo requieren y así va a ser. Pero el tiempo de espera va a ser distinto. Eso es para que el niño que lo necesite sea atendido inmediatamente. Y algo más... Tenemos más información para compartir con ustedes y siempre nos asombramos de las propuestas del espacio. Y es así que transmitirán en vivo desde Marte hacia la Tierra. Va a marcar esto un antes y un después. Recuerden lo que les decimos porque la Agencia Espacial Europea es ni más ni menos la que está invitando a disfrutar de este primer streaming entre planetas de la historia. Se va a realizar mañana viernes 2 de junio y se podrá seguir a través de las redes sociales de la Agencia Espacial Europea. Es la primera transmisión completamente en vivo, directamente vía streaming desde Marte a la Tierra. La sonda encargada de esta transmisión será Mars Express y fue enviada hace 20 años al planeta rojo. La nave posee una cámara de monitoreo visual y puede compartir imágenes de la superficie y atmósfera cada 50 segundos. La transmisión será a través del canal de YouTube, también de la ESA, durante la mañana de este viernes. Es la primera transmisión que se realiza en la historia y se espera que sea el primer paso de un gran avance en investigación astronómica. En estos 20 años que el Mars Express lleva en Marte, detectó evidencias de acuíferos subterráneos gigantes. También compartió imágenes del polo sur de Marte. La cámara de monitoreo fue totalmente diseñada para observar la separación del módulo de aterrizaje Black 2. Fue encendida nuevamente para actividades científicas de divulgación sobre el planeta. La cita es entonces mañana por la mañana y a través del canal de ESA, de la Agencia Espacial, que permitirá de forma completamente gratuita acceder a esta propuesta de esta transmisión de Marte a la Tierra. Nosotros tenemos más información para compartir con todos ustedes. Volvemos a la Tierra, puntualmente, porque la Sociedad Rural de Venado Tuerto es la que nos convoca en esta oportunidad tras la celebración de la 86ª Asamblea General Organizada. Cambian las funciones, porque tenemos nueva directora de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, que tiene ya el gran y amplio desafío, por cierto, ya se han concretado o se están concretando las primeras reuniones, rumbo a Expo Venado 2023. Vamos a conocer su lectura, mirada sobre este desafío, que no se esperaba ni de acá a 20 ni a 50 años, pero de un momento a otro está allí al frente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Y vamos a conocer los antecedentes, también lo generacional, que está detrás de Noelia Castagnani. Sí, no suena el apellido, pero ella va a ser quien nos comparta esta definición y cuáles son los planes de trabajo de aquí a futuro. Muy bien, estamos en la Sociedad Rural de Venado Tuerto con Noelia Castagnani, que es su flamante presidenta y que va a ocupar por primera vez en la historia el cargo, el máximo cargo de esta entidad ruralista siendo mujer, así que lo cual es un doble desafío, estimo. Primero, felicitaciones por el cargo y segundo, cómo te preparás para esto y si ya lo venías pensando de alguna manera o se dio ahí justamente en esa reunión de comisión directiva. Noelia, buen día. Buen día. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Mirá, la verdad que no lo venía pensando, no estaban mis planes ni de ahora ni acá a 20, 50 años. Fue algo que surgió. Bueno, me propuso un miembro de la comisión directiva, que cuando me lo dijeron dije, está loco. Pero bueno, después de pensarlo, analizarlo un poco, me pareció que era un hermoso desafío y aparte de pensarlo, lo hablé con todos los miembros de la comisión, todos estuvieron de acuerdo y les pareció bárbaro. Así que bueno, acá estoy asumiendo. Noelia, pero además venís con un bagaje previo que tiene que ver con tu trabajo en el Ateneo, por ejemplo, además venís de una familia, de una tradición familiar que tiene que ver y está muy vinculada no solamente con CRAS, sino también con la rural. Así que sé que no es una tarea sencilla, pero venís con un respaldo importante. Sí, sí, bueno, como bien dijiste vos, sangre ruralista, porque bueno, mi papá hace, no sé, 20 años más o menos que está vagando acá. Y bueno, y toda familia productores, yo soy la tercera generación de productores de la familia, entonces como que entre la sangre ruralista y la producción es como que creo que es una buena conjunción para estar acá. El primer gran desafío será la expo, que se viene, no digo a la vuelta de la esquina, pero estamos bastante cerrados. Ya, estamos. Sí, sí, es el primer desafío que ya veníamos trabajando y bueno, ayer tuvimos la primera reunión con la nueva comisión directiva, o sea, con los nuevos integrantes que están con muchas pilas. Así que bueno, estamos muy contentos y estamos reenchufados metiéndole muchas ganas a eso. Así que bueno, esperemos que, no sé si vamos a superarlo del año pasado, porque el año pasado fue muy grande, pero bueno, por lo menos tratar en cuanto a la situación económica de este año, poder volver a tener algo similar. Pero quería apuntar a eso, porque lo hicieron en época de pandemia, lo hicieron en épocas más difíciles. Se hizo de manera ininterrumpida, que es algo muy importante, digamos, en cualquier entidad, de que no se corte eso. Y que además fue tomando a lo largo del tiempo otro matice, ¿no? Porque antes era solamente para un sector, que era para el sector agroindustrial, para el sector ganadero, y ahora es como una fiesta de todos, ¿no? Dentro de la rural. ¿Va a pasar por ahí? ¿Va a tener esa misma temática? Sí, 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 sí. O sea, esa es la esencia de la rural, no se va a perder. Lo que sí queremos es que estén todas las comunas de alrededor y el pueblo de Venado presentes, que esa es la idea, que sea un paseo familiar, más allá de la muestra agropecuaria, que todo el pueblo venadense lo pueda disfrutar. Que tengan definidos espectáculos sin spoilearlo, ¿no? Sin decir quién va a venir, por ahí lo tienen definido. Lo estamos ahí terminando de definir, así que bueno, cuando sepamos te tiro un dato. Noelia, vos en lo personal, ¿cómo lo tomás? ¿Como un desafío? ¿Como una experiencia que podés hacer a futuro? No, no, yo lo tomo, la verdad, como un desafío personal mío ahora, que si no lo aprovechaba ahora no lo iba a poder hacer más adelante. Bueno, yo quiero formar una familia y sé que con un hijo por ahí, esto en el medio se puede complicar, entonces lo tomé como un gran desafío ahora a nivel personal. Y lo que está bueno, no vamos a repasar toda la nómina de las personas que te acompañan en la comisión directiva, pero son personas que ya han pasado, digamos, por el puesto de ser presidente, fueron vocales, fueron tesoreros, por lo tanto tenés un gran respaldo también en eso. Sí, aparte muchos me conocen de muy chica, entonces como que tengo... Y como siempre vamos a recorrer también con la información la región, nos vamos a ir hacia la localidad de Santa Isabel, porque en este caso nos vamos al área y vamos a charlar con el referente precisamente del área de cultura de Santa Isabel. Y de esta forma vamos a saludar a Ernesto Zunde. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, muy buenas noches. Muy bien. Un saludo para todos ustedes en VerTV. Muchas gracias. Bueno, y están allí recepcionando una gran muestra itinerante. ¿Dónde está sucediendo esto? ¿De qué se trata? Sí, efectivamente. Estamos con esta muestra que se llama Arte en Pelotas y Campeones, que se está exhibiendo en el Complejo Cultural del Centenario de Santa Isabel. Esto nace a través de una propuesta que nos llega desde el Ente Santa Fecino. Cuando se crea el área de cultura, el año pasado, nosotros nos contactamos con gente del Ente para formar parte. Y en un principio la propuesta era que se intervenga una pelota de fútbol por algún artista de la localidad. Y así fue que Guillermo Gijena fue quien pintó la pelota que representa la localidad de Santa Isabel, en donde aparecen reflejadas las tres instituciones deportivas que tenemos en la localidad, que son el Club Juventud Unida, el Club Belgrano y el Armonidas Bochas Club. Así nace esta propuesta y el Ente juntó más de 200 pelotas en toda la provincia de Santa Fe y el sudeste cordobés. Y se lanza, esta muestra se presenta por primera vez el año pasado en la AFA. La gente del Ente la presenta junto a Chiquitapia. Y luego de ahí comienza el recorrido de esta muestra por toda la provincia y por Córdoba. Ernesto, ¿y cuál es el objetivo fundamental de esto, de esta muestra itinerante? Vos bien marcabas que las pelotas se fueron reuniendo de todo el territorio santafesino, de las localidades, por lo tanto representa también lo territorial. Pero ¿cuál es el objetivo detrás de esta muestra itinerante que fusiona e integralmente expone tal vez sobre la mesa muchísimos otros valores, intenciones, diferentes aspectos de la realidad? Sí, la intervención de cada artista era libre. Entonces, por lo tanto, cada comunidad refleja parte de su cotidianidad, ¿no? Y también se suma a esta muestra de artes en pelotas, o al menos lo que nosotros intentamos desde Santa Isabel y desde el área de cultura, era que se dé a conocer la obra de este artista local, Guillermo Gijena, que es un gran, gran artista con muchísimo talento, que tiene innumerables intervenciones en distintas localidades, él trabaja también haciendo muestras en tapeales, está trabajando actualmente en obras ahí en Bernado Tuerto, también en Santa Isabel, en Villa Cañás. Así que, bueno, desde nuestra parte era dar a conocer la obra de este artista, y bueno, también nos interesó mucho que esto iba a circular por la provincia y que también en algún momento iba a llegar a Santa Isabel. Entonces, de esa manera, despertar también el interés sobre la plástica en los niños y jóvenes de la localidad. Eso nos interesó mucho, por eso cuando llega el día lunes, la muestra de Santa Isabel, invitamos a este artista isabelense, a Guillermo, a que esté presente en la obra, muestre, explique y comente las distintas técnicas y cómo se inspiró él al momento de tener que trabajar sobre la pelota. Así que, además de la muestra, también lo que buscamos es que surja el entusiasmo dentro de los niños y jóvenes y niñas, como te decía, sobre esta actividad de la pintura, ¿no? Ernesto, qué gusto saludarte. Bueno, si hablamos de Guillermo, ya hablamos de excelente calidad en los trabajos. La verdad que aquí también ha dejado su marca, su sello, y lo sigue haciendo todos los días y representándolo muy bien a ustedes, ¿no es cierto?, desde allí. Consultarte si van a estar en un punto específico, qué día se puedan acercar, cuándo va a estar abiertas las puertas, si la región también puede participar. Sí, claro, como no. Gracias por la pregunta, la muestra está en el Centro Cultural Centenario, está abierta, primeramente se hizo las invitaciones a las instituciones educativas de la localidad, como así también a las instituciones deportivas y a las distintas instituciones del pueblo, pero está abierta a la comunidad y a la región, desde la mañana hasta las 12 del mediodía, y luego se van sucediendo las visitas de las escuelas hasta las 17 horas, y de ahí permanece abierta hasta las 21, en donde, bueno, desde la gestión, acompañamos, estamos presentes, y vamos comentando un poco de todo lo que se va mostrando en esta muestra. Además de lo de pelotas, también llega a la localidad una propuesta que se llama Campeones, que consiste en la intervención de un artista santafesino, en donde están reflejadas las imágenes de los campeones mundiales de Santa Fe y de Córdoba, del último mundial, el de 2022, como así también el del mundial 86 y el del 78. Los jugadores de fútbol que integraron esos seleccionados campeones fueron reflejados por este artista, y bueno, los tenemos también en exhibición ahí, en el complejo cultural. Y se nos ocurrió también brindar, ya que el centro cultural cuenta con una pantalla, sumar a esta muestra imágenes de lo que fue el último mundial en Qatar, y a la vez sumar la parte musical con los distintos himnos, como quien dice que tuvo cada mundial, principalmente los tres en donde Argentina salió campeón, pero también se pueden escuchar el de Italia 90, que es uno de los que ha quedado guardado en la memoria popular, en la música de ese mundial, y también con algunos otros cánticos de hinchadas, como el tema que se popularizó con el ritmo de la versión del tema de la mosca, ¿no? Así que bueno, es una muestra muy, muy atractiva, con todo lo que tiene que ver y lo que se ve reflejado en los banners, como en las pelotas, que la verdad que hay una variedad impresionante de imágenes, de ideas. En el caso de Santa Isabel fue un artista el que intervino en la pelota, pero en otras localidades fueron jóvenes, fueron niños, fueron instituciones las que reflejaron la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Así que es muy, muy rica y muy atractiva la muestra que, por suerte y agradecido a Lente, llegó en estos días a Santa Isabel. Ernesto, en primer lugar, antes de hacerte otra pregunta, consultarte si allí en el Centro Cultural Municipal ya se había aprovechado este espacio en Santa Isabel, perdón, Centro Cultural Comunal, en el caso de Santa Isabel, para poder hacer este tipo de muestras y darle también esta utilidad. Se hicieron muestras sobre todo con artistas de la localidad, se hicieron muestras con artesanos, con gente que tiene su emprendimiento, algunos de ellos que forman parte también de los talleres comunales, y bueno, la idea, debido a la gran repercusión que tuvo esta muestra, porque fue un multiplicador, la verdad que al impactar de tal manera en los niños y niñas que visitaron la muestra, eso se duplicó porque luego vinieron con sus familias, se ve que el comentario fue muy, muy bueno, y vinieron con sus familias a ver la muestra. Así que está la idea, además de lo que ya se vino realizando durante este año y medio de gestión, sumar más propuestas y aprovechar, la verdad que contamos con un espacio espectacular, ahí en Santa Isabel, para este tipo de cosas. Así que, bueno, se habían hecho muestras, pero no a esta escala y con esta dimensión. También quiero agradecer a los muchachos de La Posta, que nos brindaron todo el asesoramiento para iluminarla adecuadamente y que se luzca. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos y avisarles que la muestra la vamos a tener en permanencia hasta el día lunes, donde, bueno, ya tendrá otro destino. Ernesto, y en segundo lugar quería consultarte, bueno, así que estará una semana de lunes a lunes esto y preguntarte también sobre esto, porque muchas veces estamos acostumbrados quizás a ver cuadros o esculturas que tienen otra forma de poder establecerlo, pero ¿cómo han dispuesto las pelotas para que no estén circulando por todos lados, para que tal vez no dé la tentación de empezar a hacer algún pase o ejercer con ellas lo que habitualmente se pueda hacer, que tiene que ver con el juego? ¿Cómo se está dando esta apuesta en escena en el Centro Cultural? Bien. El Centro Cultural cuenta con un espacio muy amplio. Para lo que tiene que ver específicamente con pelotas, contamos con mesas, que son parte del mobiliario del Centro Cultural, que tienen una figura circular, lo cual facilita para exponer las pelotas, y también contamos con unas tarimas que están colocadas en el centro y en donde están exhibidas las pelotas. Y trabajamos con distintos niveles porque vienen niños, jóvenes y adultos, o sea, están expuestas en distintos niveles, como a distintas alturas. Desde el Ente nos mandan las pelotas y una pequeña base en donde están depositadas cada una de las pelotas. Hacemos la recomendación de que, por favor, no hacerlas picar, no patearlas, obviamente, pero sí la posibilidad, como están pintadas y es una esfera, de poder levantarla, manipularla lo menos posible, pero sí que tengan la posibilidad de verla de cerca y poder ver las diferentes obras, ¿no? Así que, bueno, eso con lo que tiene que ver con los fútbol, con las pelotas y los banners, están impuestos, colgados debajo del palco que tiene el complejo cultural, están colgados los jugadores que pertenecieron al Mundial 78, los campeones, del lado izquierdo, la selección que fue campeona del mundo en México 86, del lado derecho, y en el col de entrada están exhibidos todos los banners que forman parte de la última selección campeona el año pasado. Bien. Ernesto, aprovechamos a preguntarte, ¿qué otras actividades llevan adelante allí en la localidad de Santa Isabel con la perspectiva de promover, de gestionar y de poder brindar espacios culturales? Sí, bueno, además de la gran variedad que tenemos de talleres que salen desde la comuna y un gran acompañamiento también a las instituciones que son culturales y artísticas desde la comuna, a través de becas, a través de fomentar, incentivar y tratar de generar y poner en valor todo el arte local. Es así que cada vez que tenemos la posibilidad, como estamos en estas fechas del 25 de mayo, del 20 de julio, del 9 de julio, además de la parte protocolar que se realiza en cada fecha, en cada acto, le sumamos una participación y una intervención artística que tiene que ver con la danza y con la música. Entonces, de esa manera brindamos la posibilidad a los artistas locales de mostrar lo que vienen trabajando y además reconocerlo económicamente, ese trabajo. O sea, no solamente invitarlos a que participen lo que les lleva días, horas y dedicación, sino a la vez retribuir esa participación de una manera económica y se genera un compromiso, lo venimos comprobando desde el año pasado en cada uno de los artistas, en cada momento que son convocados, de llegar a la fecha y presentarse con un sonido adecuado, con un repertorio adecuado, escuchándose bien. Así que, bueno, todo eso pone en valor y dignifica también la profesión de cada uno de los artistas. Tenemos, hemos pasado el verano también trabajando en conjunto con el área de producción, haciendo un paseo gastronómico artesanal en una de las calles frente de la plaza, en donde, bueno, se brindó todo el despliegue y la logística para que cada uno de los artesanos y emprendedores de Santa Isabel pueda mostrar sus productos y nos llenó de satisfacción porque algunos se presentaron por primera vez en ese paseo y hoy están siguiendo con esa actividad. Es como que fue el puntapié inicial y hoy están ofreciendo y vendiendo sus productos, principalmente gastronómicos. También durante el verano se hizo una noche de bares, aprovechando la cercanía que hay en el centro de la localidad de dos bares. Y, bueno, se brindó la posibilidad a la gente de acercarse y ofrecerles también números musicales. Y, bueno, con respecto a lo que tiene que ver también con cultura, se viene desarrollando un ciclo de cine en la misma sala del Complejo Cultural, totalmente gratuita. Y tenemos pensado en los próximos días realizar por segundo año el torneo de bolitas, que tiene un carácter provincial. La primera etapa es local, los ganadores de esa instancia pasan a la etapa regional y luego a la final, a nivel provincial, tuvimos la posibilidad de contar el año pasado con la Compañía de Danzas Contemporáneas, la Compañía Nacional de Danzas Contemporáneas, a cargo de la profesora Margarita, que vino a brindar un taller y luego hicieron la presentación en el establecimiento, en el gimnasio del Club El Grano y ahí brindamos también la posibilidad a las escuelas de danzas de la localidad de que se muestren. O sea que venimos trabajando desde el área que, como te digo, se creó en esta gestión, porque lamentablemente anteriormente no contábamos en Santa Isabel desde hacía varios años ya con un espacio cultural, con algún referente. Y así que venimos con todo el equipo trabajando muchísimo con un montón de ideas y con un montón de proyectos. Para concretar, tenemos en vista este año repetir la edición de El Birra Isabel, porque contamos en nuestra localidad con dos artesanos cerveceros. Sumarle a ese evento las propuestas artísticas, tenemos pensado repetir la experiencia que tuvimos con el Festival Internacional de Parejas, donde el año pasado nos visitaron seis parejas de distintos países de Latino y Centroamérica. Está proyectado repetir esa experiencia. Y bueno, si todo va bien, depende de las elecciones, el resultado, ya venimos proyectando lo que va a ser todo lo del verano con el evento característico de Santa Isabel y conocido, el atodo pulmón. Exacto. Ernesto, te agradecemos enormemente por este tiempo, por permitirnos con la imaginación ir hacia esta muestra que hoy Santa Isabel recibe y que seguramente seguirá recorriendo todo el territorio provincial, como así también ya empaparnos y tener en cuenta, estar atentos de las diferentes propuestas que seguramente seguirán surgiendo desde la localidad de Santa Isabel en las fechas venideras. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Éxitos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por estar atentos en lo que pasa en nuestra pequeña localidad. Siempre fue destacable la parte cultural de Santa Isabel. Hay músicos y bailarines de Santa Isabel en diferentes partes de la provincia, del país y también en otras partes del mundo. Así que agradecerles a ustedes por permitirnos contar lo que venimos haciendo en nuestra pequeña aldea, pero que sin lugar a dudas nos permite salir de Santa Isabel al mundo y también recibir, como te contaba la experiencia del año pasado del Festival Internacional de Parejas, recibir gente de otros países en nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por permitirnos contar todo lo que estamos haciendo en nuestro querido Santa Isabel. Brevemente tengo que preguntar, ¿sos de los hundes de la marrupeña? Soy, sí, de los hundes de la marrupeña que hace poquitos días estuvo cumpliendo los 50 aniversarios. Felicidad. El 10 de mayo precisamente. Así que bueno, ahí estuvimos también trabajando, acompañando, celebrando y festejando estos 50 años de actividad interrumpida con el arte de la marrupeña. Así que muchísimas gracias por la pregunta también. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Muchas gracias. En este caso, Ernesto Zunde, referente del Área de Cultura de la Comuna de Santa Isabel, puntualizando sobre esta muestra que tiene como objetivo las pelotas de fútbol intervenidas con distintas manifestaciones artísticas que tienen la posibilidad de disfrutar hasta el próximo lunes y desde ya también haciendo un repaso de las diferentes propuestas que siguen trascendiendo en la localidad de Santa Isabel y de otra manera aquellos eventos que se han ido sumando. Vamos a consultarle a nuestros compañeros de control si ya vamos con la próxima invitada. Nos dice que sí. Así que, Ema, vamos con vos. Bueno, Reina, vamos a presentar este gesto solidario que una vez más podemos darlo a conocer a través del Bertebe y tiene que ver con el tejetón solidario que verdaderamente es un orgullo para Venado Tuerto y toda la región. Cristina Museca es la presidenta del Barrio Centro 1 y va a ser ella quien nos confirme sobre esta concreción y también de qué forma se va a estar dando en este 2023. Se está dando en este transcurso de esta temporada de otoño-invierno. Cristina, es un gusto enorme saludarte. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bien, Cristina. Podemos decir una red. Se ha armado a través de los años una red con la cual decir activamos en este año el trabajo y se pone en marcha. Así es, Manuel. Como te dije esta mañana que me hiciste otra entrevista, este año empezamos tempranito porque teníamos ya demanda de pedidos de frazadas y comenzamos a armar algunas. Ya entregamos en el mes de mayo 10 frazaditas, 10 mantas solidarias que fueron entregadas a distintas familias y a distintos barrios de la ciudad. Y estamos ahora, todos los días, recibiendo donación de lanas, cuadraditos o tiras que luego unimos para luego armar esas hermosas y coloridas mantas que habrás visto y que siempre compartimos en las redes. Es un proyecto hermoso y solidario. Y este año, con la unión de otras vecinales, otras instituciones, nosotros venimos desde el 2018 trabajando. Durante la pandemia, el tejetón creció mucho porque había, como sabemos, estábamos en casa y, bueno, era el momento propicio para tejer y entretenernos con algo. Y este 2019-2020 hicimos muchísimas frazadas, armamos muchísimas mantas y fuimos donando a distintos barrios de la ciudad. Y este proyecto en sí, ¿cómo comienza? Porque vemos que ha crecido, que se ha desarrollado a través del tiempo, pero en el 2018, ¿la idea cómo surge? Y surge como un taller en la vecinal, empezamos los miembros de la comisión a tejer y a invitar a vecinas que se quisieran sumar. Y empezamos a tejer. Bueno, el 2018, tejimos algo, pero no muchas frazadas. Y el 2019 dijimos cómo no lo ampliamos y lo hacemos un poquito más extensivo a toda la comunidad de Venado Tuerto. Y así surge. Y empezamos a invitar a tejedoras de la ciudad que se quisieran sumar, abuelas, que estaban en su casa y tenían tiempo para tejer. Y empezamos a, como quien dice, correr la bolilla y esto creció, creció muchísimo. Un año estuvimos con Rotaraj y la Liga de Madres de Familia. Y este año se sumaron la vecinal del barrio San Martín, la vecinal del Centro 2, la vecinal de Ciudad Nueva y nosotros. Así que somos cuatro vecinales que estamos unidas en el proyecto, reconectando lanas, recibiendo donaciones de lanas y recibiendo cuadraditos. Si no tienen lana, se la llevamos nosotros. Y hay tejedoras que donan la lana o ya los cuadraditos tejidos. Y ahí comenzamos el armado. Cristina, buenas noches. Es un gusto, una alegría saludarte. Y en este caso preguntarte, porque bien marcadas, de qué forma se puede ayudar las instituciones barriales que también actualmente se están sumando, pero cómo hacen la evaluación quizás para poder finalmente llevar todo ese amor, toda esa solidaridad que se materializa en una frazada. ¿Lo donan a instituciones, a espacios o instituciones públicas, a personas, a familias específicamente? ¿Cómo hacen ese proceso de elección? Claro. Generalmente donamos a instituciones. El año pasado y otros años a muchísimas instituciones llevamos, como a la casa, como a... Ahora en este momento no me acuerdo, pero muchísimas instituciones de la ciudad recibieron nuestras mantas. También donamos a vecinales y luego nos llegan pedidos de otras, de familias que necesitan. Por ejemplo, en estos días, ustedes han difundido también a dos familias, se le quemó la casa y bueno, nos pidieron y le hicimos llegar frazadas. Y después también llevamos al comedor de los niños de Miriam, hace poquito llevamos algunas frazadas que también nos pidieron y nos llegan pedidos y nosotros le hacemos llegar la frazada. Primero vemos, evaluamos y nos comunicamos con las personas que piden y generalmente siempre los hacemos a través de otra institución o a través de algún merendero o a través de los pedidos que nos llegan. Cristina, y también preguntarte por otro lado, porque esta ya es la quinta edición, ¿tienen el conteo de cuántas frazadas ya han confeccionado? Sí, yo justamente voy a Emanuele Mandey, pero creo que ya llevamos cerca, si no son 300, llevamos cerca de 300 frazadas armadas y donadas. Y siempre van con un mensajito hecho a mano, hecho con amor, van envueltas, van siempre perfumadas con alguna tarjetita, porque hasta cuidamos ese detalle, que lleguen con mucho amor, realmente porque la gente que lo pide y lo necesita, que no sea algo dado por dar, sino que a través de esa frazada vaya con un mensaje de solidaridad, de caridad y de amor. Sí, y que sea más cálida de lo que vas a hacer funcionalmente, digamos. Exactamente eso, o sea que transmitir que las personas que las tejieron, las personas que las armamos, las personas que coordinamos esa entrega, lo hacemos realmente destinando un tiempo solidario, un tiempo nuestro solidario, para que llegue con un mensaje realmente de mucha ampliosidad. Cristina, por otro lado preguntarte, porque recuerdo que creo que el año pasado se dio a conocer esto, sí, te fuimos recepcionando, pero entendimos, y ahí estás nuevamente. Pero el año pasado realizaron también una jornada, un encuentro que fue, digamos, en un espacio público que tiene que ver con el centro de la ciudad de Venado Tuerto. ¿Podés contarnos sobre esto? Si mal no recuerdo, fue en la intersección de Avenida Casei y Mitre. Este año van a repetir esta actividad y ¿de qué se trató? Fue en la Biblioteca El Verde, que es una institución tan emblemática de la ciudad y del Centro 1, como son la mayoría de las bibliotecas, pero la Biblioteca El Verde está en el centro de la ciudad y este año, la verdad que lo hicimos en la plazoleta 26 de abril y en la biblioteca. Este año nuevamente la volvemos a repetir. Va a ser, otra vez, gracias a la comisión de la Biblioteca El Verde, que nos prestan las instalaciones, la volvemos a hacer. Si el día está lindo, la vamos a hacer también en la plazoleta, pero si hace frío solamente vamos a ocupar el espacio de la Biblioteca El Verde. Así que los invitamos a todos a partir del mediodía, creo que va a ser a partir de las 14 a las 19 y 30 horas. Así que todas las tejedoras de la ciudad que quieran acercarse a tejer, a aportar su granito de arena para después tener y armar mantas, las esperamos con todo gusto. Y el que no sabe tejer, quiere traer lana, también lo vamos a recibir porque la lana está cara y por ahí muchas tejedoras no tienen los medios para comprarla, pero sí quieren tejer. Así que todos los que quieran sumarse, vamos a celebrar el Día del Tejido y el Día del Vecino, con las cuatro vecinales que te nombré antes. Cristina, es reconfortable, es también hecho con mucho amor cada uno de estos trabajos, porque podemos ver que es hasta desestresante, ¿no es cierto? Muchos utilizan esta práctica por eso. ¿En cuánto tiempo más o menos se hace una? ¿Cómo es la elaboración? ¿Cuáles son algunas de las historias de vida de aquellas personas que se están sumando como tejedoras? ¿Esta cercanía que tienen? Bueno, ¿qué cuentas? ¿Qué historias surgen? Y surgen muchísimas, porque por ahí te traen y te dicen, esto lo tejió mi abuela que tiene 90 años, esta lo tejió mi abuela que tiene 80 años, esto, y a veces los cuadraditos nos respetan los 20 por 20 o los 40 por 40 que este año pedimos, pedimos, pero siempre nos traen y después nosotros la publicamos o se la mandamos y dice, ¡ay, qué contenta se va a poner mi abuela cuando vea los cuadraditos en esa frazada! Entonces nosotros, las personas, las tejedoras que donan, le contamos a qué institución y a quién donamos la frazada o le mandamos la fotito para que realmente vea que su tejido o su cuadradito llegó a buen destino. Y para nosotros es muy reconfortante, porque la verdad que la alegría que cuando recibimos esos cuadraditos nos emociona, porque cuando las personas lo reciben, dicen, ¡hoy alguien va a dormir calentito! o ¡qué linda que estaba esa frazada, qué colorida, qué perfumada! Y bueno, la verdad que a nosotros nos reconforta muchísimo, porque es realmente un acto para nosotros de amor y de entrega lo que estamos haciendo. Son, Cristina, hermosas estéticamente, son fantásticas, son mejores de las que se pueden comprar en algún comercio. La verdad que es maravilloso lo que hacen, el detalle de la tarjetita, del olor, de, bueno, todo, todo. Es hermoso el proyecto que llevan adelante. ¿Tiene fecha de terminación? Esto recién comienza, el frío todavía, está al menos las primeras olas. Digo para que esté, del evidente que esté observando y quiera sumarse. Nosotros recibimos cuadraditos todo el año, porque incluso nos han traído el año pasado hasta octubre. Y en octubre guardamos, y este año, las primeras diez que fueron entregadas fueron armadas con cuadraditos o tiras que nos habían quedado el año pasado. Así que nosotros estamos recibiendo todo el año, todos los que quieran donar, tejer. Lo que pasa es que en el verano, y el verano fue muy caluroso, y trabajar con lana por ahí no se da. Entonces, generalmente hasta octubre recibimos los cuadraditos. Incluso hasta de caferata nos mandan cuadraditos y tiras tejidas. Porque nuestro proyecto trascendió las fronteras de Venado Tuerto. Muy bien, sí, seguramente también alguna otra ciudad lo debe estar realizando de la misma forma. Hay un comercio también que quiera sumarse y colaborar también, me imagino que pueda hacerlo, viene muy bien. Incluso nos dejan los cuadraditos en comercios del centro, me dicen, te dejé los cuadraditos en tal lugar, te dejé los cuadraditos en tal negocio, y ahí vamos a buscarlo, porque por ahí hay personas que son de otros barrios más alejados, vienen al centro y dejan los cuadraditos y nosotros después los vamos a retirar. O vamos a retirarlos a domicilio también, porque hay muchas personas mayores que tejen y no pueden acercarnos, entonces vamos a buscarlos. Cristina, gracias por estos minutos, por compartirnos esta quinta edición, y por supuesto que seguimos, seguimos de cerca el proyecto y acompañando con la difusión. Gracias por tomarte este momento con nosotros. Fue reconocido en el 2021 por el Consejo Municipal como una actividad de interés de la ciudad. Entonces, los esperamos el 10, el sábado 10, en la Biblioteca de Alberdi, a partir de las 14 horas. Todas las mujeres y hombres que quieran tejer, ahí los esperamos para armar muchas, muchas mantas que dicen que se viene bastante frío. Gracias Cristina, que estén muy bien. Éxitos, un fuerte abrazo. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por difundir nuestro proyecto. Cristina Museca, con nosotras. Qué hermoso proyecto, por favor. La verdad que nos reconforta ver que en medio de tantas malas noticias, en medio de tantas situaciones adversas, hay un grupo que se está preparando y de forma ad honorem está dedicando tiempo, dinero, para ayudar al que más lo necesita en estos tiempos de frío. La verdad que felicitaciones y viene de la mano también el proyecto de la campaña del frío, que también está en marcha. Venado Tuerto siempre ha sido, fue y será solidaria. Tenemos más información para compartir con ustedes y también un reconocimiento para esta Argentina, una científica, actual directora del Servicio Meteorológico Nacional, pero hace un saltito más. Va hacia el Servicio Meteorológico Mundial, y es nuestra, es Argentina. Así que es verdaderamente un orgullo la científica argentina que será la mujer al frente del Servicio Meteorológico Mundial. Su nombre es, lo vamos a dar a conocer con nombre y apellido para que ustedes la tengan en cuenta cuando esto ocurra, porque se va a dar el primero de agosto de este 2023. Estamos hablando de Celeste Saulo, esta científica argentina va a ser la primera mujer en ocupar la posición de mayor relevancia a nivel global en materia de tiempo, clima y agua. Podemos decir que vamos a tener la información de primera mano. En Argentina vamos a tener la información oficial, porque es nuestra, y se prepara para ser una de las secretarias generales de la institución más importante a nivel internacional. La decisión fue tomada durante el Congreso Anual que celebra este organismo de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Saulo, quien era vicepresidenta de la OMM desde 2018, asumirá la dirección general el primero de enero del 2024. La Argentina se impuso frente a candidatos de China, de Rusia, de Suiza, de Alemania, durante el Congreso Anual del Organismo. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Mi ambición es conducir este organismo hacia un escenario en el que la voz de todos los miembros sea escuchada por igual, priorizando a aquellos sectores más vulnerables, destacó la Argentina tras ser elegida. En momentos en que la inequidad y el cambio climático son las mayores amenazas globales, el desafío de la organización debe contribuir a que los servicios meteorológicos e hidrológicos se fortalezcan para proteger a las poblaciones y sus economías, proveyendo servicios y alertas oportunos y eficaces en todo el mundo. Cabe destacar que la candidata de la titular nuestra, el Servicio Meteorológico Nacional, directora, para este puesto, había sido impulsada en junio del 2022 por el gobierno argentino y luego fue respaldada durante el mes de abril de este año por los miembros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Defensa, en un acto llevado a cabo en el Palacio San Martín. Es por eso que Saulo recibió una gran muestra de cariño y apoyo a las redes sociales tras esta designación que enorgullece a toda Argentina. Celeste Saulo, la científica argentina, pasará a estar al frente del Servicio Meteorológico en esta oportunidad mundial. Y ahora nosotros vamos a irnos hacia la ciudad de Rufino porque del otro lado está el corresponsal y periodista Agustín Pérez. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Reina? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo está la ciudad de Rufino Agustín? Desde todos los aspectos que nos desees contar, pero uno que veníamos tratando y abordando en la continuidad tiene que ver con la acción que habían decidido llevar adelante los trabajadores municipales. Luego esto se ha judicializado. ¿Qué avances hubo o cómo está la situación actual? Finalmente, a ver, el paro de los trabajadores municipales se levantó el día lunes por la tarde. Ya se están prestando los servicios en el transcurso de lo que es el resto de esta semana. Se nota, después de casi 23 días de paro, que los trabajadores municipales volvieron a su función porque, bueno, la ciudad estaba bastante deteriorada, no solamente por la falta de recolección de residuos, que, como decíamos, había personas particulares que lo hacían, pero no llegaba a tener o poder llegar a cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Había lugares que, bueno, pasaban una vez por semana y demás. Y, bueno, finalmente ahora, con la normalización de los servicios, la ciudad ha empezado a cambiar nuevamente y a verse, como en otras oportunidades, bastante limpia y demás. Por suerte, el conflicto terminó, pero hasta un cierto punto. El intendente, a través de este acuerdo que llegaron en el Ministerio de Trabajo, de traer la medida previa al conflicto y de volver los dos días de paro descontados, y que no, suponemos, no va a descontar estos casi 23 días de paro que hubo en Rufino, va a continuar en la instancia judicial, tanto en la civil como en la justicia penal. En la civil, para que determine si el paro es legal o no es legal, y en el caso de que la justicia diga que es un paro que es ilegal, el intendente o el municipio, como ha dejado en claro el intendente el día lunes, va a proceder a descontar los días de paro que no se han trabajado. Por lo tanto, los dos días que ya se devolvió la plata, que se descontó en un principio, se devolvió ahora, bueno, en el caso de que la justicia le dé la razón al intendente, descontaría esos días de paro más estos 23 días de paro que tuvimos a lo largo del mes de mayo. En el caso contrario, bueno, finalmente quedaría en un fallo judicial en contra del municipio y quedaría la situación de manera normal. Pero por otro lado, la justicia penal lleva a cabo la investigación sobre las agresiones que recibió el intendente municipal aquel martes, donde más de 500 o 600 personas se concentraron en Rufino, en distintos puntos de la provincia, a protestar, no solamente por el tema de las asignaciones familiares y la obra social y apos, porque recordemos que ese martes era un día de paro provincial de 72 horas, sino también por el conflicto local. Por lo tanto, bueno, desde la justicia se está investigando, tratando de identificar quiénes fueron las personas o los autores de las agresiones, no ha trascendido si hay personas imputadas al respecto, y también por el tema de la denuncia o de la presentación que ha hecho la municipalidad con respecto a la retención de la maquinaria, que como decimos, los trabajadores estaban de paro, por lo tanto ninguna maquinaria prestó servicio. Bueno, el intendente presentó una especie de denuncia para poder sacar la maquinaria, que finalmente en ese día, hace dos semanas atrás, cuando la policía se acercó al lugar para desalojar, no pudieron sacar la maquinaria, quedó la situación ahí media nula. Por lo tanto, bueno, son varias aristas que tiene este conflicto, que dejó este conflicto, que bueno, que por lo tanto en este momento sigue la instancia civil y penal, que bueno, la civil va a demorar, como sucede en este ámbito judicial, los fallos o este tipo de cuestiones no son de manera inmediata, ¿no? Agustín, sabemos que marca durante un después, cuando se pone en marcha el trabajo de los servicios, a través de los empleados, me imagino que la ciudad habrá notado esto, ¿no?, durante estos días. ¿Y cuál fue el abordaje que le dio también el intendente en este aspecto? Bueno, a ver, eso es obviamente, como decía al principio, la ciudad no estaba, a pesar de que volvamos a repetir, la cuestión estacional de que estamos viviendo, hace que la ciudad esté siempre de manera, poniendo un poco sucia por la tierra, por las hojas que caen en el otoño, pero a esto se le sumaba la recolección de residuos que, por ejemplo, no se recolectaron durante veintipico de días, a pesar de, vuelvo a repetir, de que había personas particulares. La ciudad vuelve a la normalidad a poder reactivar, no solamente la cuestión de limpieza de la ciudad, sino de obras, de mantenimiento de los espacios públicos del municipio, ya sea plazas, el parque municipal. Por ejemplo, uno de los datos para darles, no sé, los trabajadores que se dedican al mantenimiento del parque municipal, esta semana, a medida, el día martes, una vez que se levantó la medida de fuerza, no están trabajando en el parque, sino en la limpieza de la ciudad. La idea es tratar de que esto tenga el menor coletazo posible, que en menos de una semana, ya llevamos el día martes hasta hoy, y algunos lugares se están recolectando, se están limpiando la ciudad, pero obviamente esto afecta al intendente en la cuestión de la gestión, ¿no? Mucha gente ya estaba media molesta porque, bueno, no tengo la basura dentro de mi casa, a pesar de que está la planta reciclada y demás, bueno, no todos tienen la costumbre de decir, bueno, si no pasan los recolectores, agarro una camioneta, un auto, un bolso, bien la basura, llevo la planta. La planta está abierta a las 24 horas, si no, en el horario nocturno habían puesto un carro afuera para que la gente, si estaba cerrada, depositara en ese lugar. La gente también, convengamos que es un poco cómoda. Está bien, pagás los servicios, vos querés que te pasen a buscar la recolección de residuos, pero bueno, también la ciudad vivió en una situación particular. Y después, a ver, ver si el intendente continúa con este planteo, por ejemplo, de terciarizar la recolección de residuos, que lo dijo en varias oportunidades, que estaban elaborando un proyecto. Veremos si avanza con esta medida. Obviamente va a tener que tener la aprobación del Consejo Liberante de esta situación, pero bueno, hasta ahora no hubo novedades al respecto, con respecto a las últimas declaraciones que brindó hace un par de días atrás. Bien. Agus, ¿algún otro tema que haya que traer aquí a Noticias en HD desde Rufino? Bueno, nos metemos un poco, si les parece, en el ámbito político. Rufino va a tener elecciones, como toda la provincia de Santa Fe, y el país también a lo largo del año, pero en la ciudad se va a vivir una situación particular. Luego, ya podemos decir, con la oficialización de las listas por parte del Tribunal Electoral, que vamos a tener dos candidatos a intendente. El intendente de Rufino, por los próximos cuatro años, se va a decidir por primera vez en la historia de Rufino, en las PASO, no va a llegar el candidato a las elecciones generales, porque tanto Natalio Latanzi como Federico Carballeira van a internas dentro del Frente Unidos para cambiar a Santa Fe. Por lo tanto, quien sea el ganador de esa interna va a ser el intendente por los próximos cuatro años de la ciudad. Obviamente ya está la campaña lanzada, porque es muy poco el tiempo en el que hay de acá hasta el próximo 16 de julio. Hoy ya estamos en primero de junio. La campaña oficialmente arranca dentro de 15 días. Pero bueno, tanto el intendente a través de la gestión, y Federico Carballeira, a partir de esta semana, comenzó con su uso de licencia como concejal de Rufino por 60 días, tratando de alguna manera, especifica él, de llevar transparencia. Federico Carballeira, desde que asumió al Consejo Liberante, dona su sueldo, y uno de los principales motivos es no usar su sueldo para el financiamiento de la campaña política. Por lo tanto, no va a poder ejercer de ese dinero por parte del Consejo Liberante. Y también de que no se empiece a meter en el medio de la campaña electoral, cuando algunos proyectos del municipio puedan ir al Consejo, que no se le hagan modificaciones o no se aprueben, no se empiece a hablar de que, bueno, como aquel persona, o Federico Carballeira es candidato a intendente, me traba los proyectos. Por lo tanto, decidió tomar licencia por el cargo de concejal por 60 días, hasta que termine la campaña electoral, y bueno, y veremos qué pasa con esta definición, que, como decimos, es bastante atrayente, teniendo en cuenta que las elecciones pasan en todos lados, el nivel de concurrencia de votación es muy baja. Seguramente pasa que entre el 50 y el 60% del padrón electoral de los que están habilitados para votar, concurren a votar en una elección paso. No como una general, que sabemos que se define, ya sea un intendente, un concejal, un diputado, un presidente o un gobernador, hay más concurrencia. Bueno, hay bastante entusiasmo por la ciudadanía y de parte de los candidatos de que haya gran concurrencia en las PASO, teniendo en cuenta la magnitud que tiene esta elección, ¿no? Bien, Agus, te agradecemos como siempre y te decimos hasta pronto. Abrazo grande, chicos, nos estamos viendo. Así pasaba el periodista Agustín Pérez, que como siempre también podés ampliar todas las informaciones en el Facebook del VERTV a través de las diferentes entrevistas que se llevan adelante. Y nos había quedado pendiente seguir avanzando con diferentes entrevistas. En el día de ayer traíamos la palabra de algunos concejales de la ciudad de Venado Tuerto, miércoles, día de sesión, y se le sigue dando tratamiento al proyecto que se pretende concretar de la playa de camiones en la ciudad de Venado Tuerto. En esta oportunidad vamos a escuchar a uno de los referentes del Sindicato de Camioneros del Sur de Santa Fe. Hablamos de Hugo Carnero, que desde su lugar también trae su opinión. Bien, voy a hablar con Hugo Carnero, que es secretario de Prensa y Cultura y también encargado de todo el departamento del Sindicato de Camioneros acá en el Sur de Santa Fe, obviamente, porque aprobaron el tema de la playa de estacionamiento de camiones. Entonces, ¿fueron ustedes, junto con gente de la CGT, como para poder aportar lo suyo, las ideas que puedan tener, los pros y las contras? Bueno, finalmente se dio de todo esto. ¿Qué opinan de todo esto y qué concursión pueden hacer? Hugo, buen día. Buen día. Sí, mira, nosotros nunca, al contrario, siempre vemos con buen ojo una playa de estacionamiento en la ciudad, debido a que hay muchos camiones también en la ciudad y, bueno, por ahí genera dificultades de la visión de los vecinos, los chicos, todo eso. Bueno, eso se lo planteamos en el Consejo y, bueno, todos los proyectos que se hagan en bien de la comunidad lo vemos importante. Con respecto a que nosotros habíamos puesto unas ciertas condiciones, porque se hablaba de aplicarle multa a los choferes y retenerle el carné, bueno, eso nosotros con nota pusimos que en eso no estamos de acuerdo porque el chofer, digamos, no tiene que buscar sancionar al chofer, simplemente sí, al propietario sí, y después, bueno, que el propietario vea los medios donde lo puede dejar, digamos, si no quiere dejarlo en la playa, bueno, buscará su lugar donde el camión esté arreguardado, pero después que se sancione al trabajador, nosotros no estábamos de acuerdo. Bueno, bien no sé la situación como quedó, es el planteo de nosotros, que, bueno, me irán a hacer llegar, aseguro, alguna nota del Consejo para ver los puntos que modificaron para poder nosotros alertar y avisarle especialmente a los trabajadores camioneros que se han afiliado al sindicato camionero. Lo que me pareció positivo es que los hayan invitado a participar, digamos, usted y toda la culpa de la CGT, en poder intercambiar ideas, es lo que esperan ahora, digamos, también como para poder ajustar un par de cosas. Sí, sí, nosotros más de hace dos años más o menos estuvimos con Leonel Charela y él nos planteaba la necesidad de tener una playa y nosotros dijimos que íbamos a estar y le íbamos a dar el apoyo para que se pudiera realizar todo esto, que es un beneficio para toda la comunidad. Y bueno, después lo invitaron del Consejo, fuimos, nosotros expusimos el reguardo de los trabajadores que no se le aplique multa, que sacaran ese decreto que habían puesto ellos en la ordenanza y bueno, todavía no sé bien si lo sacaron o no y bueno, que al titular del camión, si no acata la orden, la ordenanza, bueno, se le sancionará con multa con esas cosas, pero a nosotros como dirigentes de camioneros y dirigentes de los trabajadores, eso es lo que nosotros creíamos que era lo necesario de sacar de, digamos, de la medida que tomaba la municipalidad o el Consejo. Volvemos con la información en esta oportunidad de los datos del tiempo, allí con la magia de Manu, 19 grados, 5 décimas, la temperatura ahora en la ciudad de Nado Tuerto, la humedad de 89%, ¿qué sucede en el último día de la semana? El día viernes, el primer viernes de junio, que traerá consigo muchas propuestas, ya está producción trabajando en la agenda que reunirá viernes, sábado y domingo, mínima de 15, máxima de 24 para el día viernes, tendremos neblina en el transcurso de la madrugada y la mañana, observen 24 grados, hermosa temperatura y realmente que va a ser así con mayormente viento del norte. Vamos a ir de 15 a 16, 24, 18 grados sobre la noche, atención a las ráfagas de 40 a 50 kilómetros para el transcurso de la madrugada y la noche del viernes. El fin de semana, el sábado, mínima de 12, máxima de 23, viento del norte y luego rotando al viento del este. Lluvias aisladas que podrían llegar a darse durante el transcurso de la madrugada, muy baja en probabilidad. El domingo, viento del sudeste, mínima de 14, máxima de 20 grados. Para la próxima semana, hablamos de mínimas que girarán en torno a los 10, 10 a 15 grados, va a estar por aquí, más o menos por esta temperatura. Y las máximas de 18 a 23 grados. No se espera inestabilidad. Estamos hablando aparentemente en la primera proyección de una buena semana completa de junio, con temperaturas que todavía están sobre los 20 grados cuando estamos en cuenta regresiva para despedir la estación del otoño y darle la bienvenida al invierno. Y ahora nosotros vamos con la última información, a pocos minutos de las 22, ya se viene lo que anticipábamos hoy, que tiene que ver con Viva la Música, con Máxima Energía, con la conducción de Alejandro Jad. Farmacias de turno en pantalla. Farmacia Martínez, ubicada en Lisandro, La Torre y López. También está de turno, Farmacia Capecci, situada en Italia y Avellaneda. Farmacia Genier, ubicada en Iturraspe y San Martín. Y ahora sí, cerramos esta jornada de Jueves de Noticias en Hdma. Y reencontramos mañana estas y otras informaciones. No se olviden que se encuentran ampliadas en las redes sociales del VERTV. Gracias a ustedes por estar del otro lado, gracias a cada uno de nuestros compañeros, Fede, Manu y en este caso Eli también, se quedan en la continuidad de la programación del VERTV. Hasta mañana, gracias. Buenas noches. Una producción de Multimedio GS.